Saludos que tal están familia, el día de hoy vamos a conocer cuáles son los partidos pautados para este martes 7 de febrero del 2023 donde 8 naciones disputarán juegos deportivos profesionales en torno al mundo del béisbol participando para ganar la presea de esta serie del caribe edición gran caracas donde se está llevando a cabo en venezuela contando con dos tremendos estadios que individualmente se han robado el show y las cámaras ahora cuáles son los partidos pautados para el día de hoy vamos a conocer rápidamente todos los detalles el primer partido para este martes 7 de febrero tenemos que será entre cuba versus puerto rico a la 1 pm hora venezuela a las 11 de la mañana hora méxico 12 del mediodía colombia 12 de la tarde brasil a las 12 del mediodía ecuador a la 1 pm para república dominicana y puerto rico y a las 12 del mediodía para la habana y estados unidos el segundo encuentro lo tenemos entre panamá versus méxico que se llevará a cabo a las 2 y media hora venezuela a las 12 y media del mediodía hora méxico a la 1 y media de la tarde hora colombia a las 3 y media brasil 1 y media ecuador 2 y media de la tarde para república dominicana y puerto rico y a la 1 y media para eeuu y para cuba el tercer encuentro será entre colombia versus república dominicana que será llevado a cabo a las 6 pm hora venezuela a las 6 de la tarde a las 4 de la la tarde hora méxico 5 de la tarde colombia 7 de la noche brasil 5 de la tarde ecuador a las 6 de la tarde hora república dominicana y puerto rico y a las 5 de la tarde para cuba y eeuu el cuarto y último partido para este 7 de febrero será llevado a cabo entre venezuela versus curacao donde tenemos que será pautado para las 7 y media de la noche hora venezuela a las 5 y media de la tarde hora méxico 6 y media colombia 8 y media de la noche brasil 6 y media de la tarde ecuador 7 y media de la noche república dominicana y puerto rico y 6 y media de la tarde para cuba y eeuu ahora es de mencionar que todos estos partidos son los votados para este martes y entre las distintas señales de televisión donde se puede estar viendo en vivo tenemos a espn deportes espn plus simple tv y vc tv meridiano tlt bamesport baseball play digital 15 tele micro internacional mlb punto tv guapa deportes esquí sport blue to go extra base punto tv tele rebelde cuba visión internacional win sport y claro sport 2 tú quién crees que termine ganando estos encuentros y tú qué opinas sobre todo esto que está pasando déjame tu opinión aquí abajito en los comentarios recuerda darle like al vídeo y suscribirte al canal de esta forma me estarías ayudando a seguir informando para ti 한번 ver si apagamos el vídeo a la primera vez hasta la segunda vez Gracias por ver el video.